Canamuato Michoacán, tierra donde yo nacido, aunque estoy lejos de ti, Canamuato Michoacán, herido, si muero lejos de ti, yo quisiera estar contigo, yo a esa tierra la quiero, a mí me dio mucho abrigo, por eso mi gente muerto, acá está tu bien, amigo, bonita tu calle real, cuando está bien, por nuestra, Canamuato, eres feliz, hasta tenistas de gala, y allí se rola la cruz, y allí te estoy pisando, con tu presa de naviado, y tus patitos montando, como no tocas con ti, que no estaba pelando, paraíso de mi tierra, siempre te estaba girando, el cielo de Michoacán, y allí no está mirando, ganando, me voy a camatar, se rola la cruz, y allí se rola la cruz, y allí se rola la cruzada, y allí se rola la cruz, y allí se rola la cruz, cuelgo, bajo por el tardor, bajo por tu placita, junto a tu patito, aquí está tu hijo, tal cual que estaba petando, el dolor, Gracias por ver el video.